Vamos a hacer la presentación de Johan, tiene 28 años, juega de lateral izquierdo, internacional absoluto con Colombia y bueno, tiene experiencia en nuestra liga, por lo que su adaptación va a ser inmediata, que es uno de los requisitos que estábamos también buscando. Agradecer desde aquí el trabajo que ha hecho su representante, Lorenzo Falvo, y bueno, ha hecho posible que hoy en día Johan esté aquí con nosotros, dispuesto a hacernos lograr el objetivo. Así que bienvenido y mucha suerte. Gracias. De esta presentación pasamos con el club de ULTRA, ya sabéis, una intervención por medio de comunicación, cumplir vuestras cuestiones y la respondemos. Empezamos con el compañero Paco Gómez, de Tierra de Marca. Adelante, Paco. Hola, Johan, buenos días. Buenos días, Paco. Bueno, bienvenido a tu nuevo club. Me gustaría preguntarte por qué te has decidido por el Elche Club de Fútbol, cuando estabas ahí en la Serie A italiana. ¿Por qué te has decidido por el Elche Club de Fútbol y si físicamente estás ya para jugar incluso mañana? Gracias. Bueno, primeramente, agradecer a todas las personas que han logrado o han hecho el gran esfuerzo para yo poder estar aquí. Agradecer a Nico, al presidente y a mi representante, Lorenzo Falvo, porque han sido profesionales desde un inicio y lo han demostrado con mi llegada acá al Elche. Y bueno, muy feliz de estar aquí. Estoy encantado con el trato que estoy recibiendo, tanto de las directivas como del equipo en mi llegada. Y la ciudad es encantadora. A tu pregunta, pues me he decidido por venir acá porque quería tener más minutos de juego. En el Atalanta, pues estaba jugando, pero era un partido sí, dos no, dos sí, uno no. Estaba siendo intermitente a la hora de los partidos, pero en ningún momento ha sido por algo negativo, porque pues me imagino que mucha gente puede llegar a pensar eso. De que estar en la Serie A, estar jugando Champions, estar jugando cada tres días, con el trabajo que viene haciendo el Atalanta también, que es muy positivo. Pero mi llegada acá ha sido una decisión más de tener más minutos, que es lo que venía teniendo durante mi carrera y quiero seguirlo obteniendo. Soy un jugador de selección, entonces el jugador de selección tiene que estar compitiendo constantemente y hay eliminatorias, hay Copa América. Entonces todo eso lo veo yo a un futuro de corto y mediano plazo. Y por eso me he encantado por el Elche, porque también he visto un interés atractivo o convincente para mí. Y eso me ha hecho de que yo esté muy agradecido con el club y pues que venga con muchas ganas. Sí, preguntarte la otra pregunta de si físicamente estás incluso para jugar mañana. Bueno, físicamente estoy muy bien, gracias a Dios. Pues el trabajo que se hace en Italia al nivel físico es bastante positivo, bastante bueno. Y pues venía compitiendo con total normalidad, venía entrenando común y corriente. Entonces eso pues también es muy positivo porque, como ha dicho Nico anteriormente, mi adaptación es inmediata. Conozco muy bien la liga y sé por el objetivo que se está peleando. Y pues el partido de mañana ya es algo fundamental para nosotros. No siendo decisivo, pero sí es un rival directo para lo que nos estamos jugando, creo que tanto ellos como nosotros. Pasamos el turno. Turrón a Nuevo Viz, de Radio Elche, de la SER. Sí, hola, buenas tardes Johan. Felicidades por tu fichaje del Elche Club de Fútbol. Me imagino que esta tarde vas a tener ya el primer contacto con los nuevos compañeros. ¿Qué es lo que has seguido del Elche? ¿Qué es lo que conoces del Elche? Me imagino que lo más reciente fue aquella eliminatoria del playoff de Ascenso. ¿Qué es lo que has podido conocer ya del primer equipo? También me gustaría Antonio, si es posible, preguntarle al director deportivo Nico Rodríguez, se pone ya el pistoletazo de salida al tema de altas y bajas. Y en estos momentos, ¿cuáles son las pretensiones del club? Al margen ya de la llegada de Johan, si de verdad se va a querer hacer seis fichajes, como dijo Jorge Almirón el otro día en rueda de prensa. Muchas gracias. Bueno, respecto a que conozco del Elche, creo que a nivel profesional, a nivel del mundo del fútbol, es lógico que es un equipo reconocido, es un equipo histórico en España. Y pues he tenido la oportunidad de enfrentarlo varias veces con varios equipos en los que he jugado. Entonces, conozco muy bien del club, me han hablado muy bien. Y ahora que llego, pues me doy cuenta de que lo que me han dicho anteriormente es verdad, de que es una ciudad encantadora, de que es un club con gente muy trabajadora y con muy buena disposición. Y eso lo he notado al llegar y pues también me han acogido muy bien los compañeros. Los veo con mucho compromiso de querer que las cosas salgan bien. Y eso pues es importante encontrar compañeros y cuerpo técnico con hambre de triunfo. Y eso lo noto. Entonces vengo a aportar mi fútbol, vengo a aportar también al nivel personal para que pues todo lo que tenemos en mente se pueda lograr. Buenos días, Noé. Sí, bueno, decir que nosotros estamos abiertos a valorar todas las opciones. Es verdad que de aquí al día 1 de febrero que se cierra el mercado, bueno, vamos a trabajar insistentemente. Lo de poner o no poner número irá en función de, bueno, todas las incorporaciones que se vayan haciendo. Pero por supuesto abiertos a mejorar la plantilla y darle un salto de calidad como en este caso está pasando. Muchas gracias, Hernández. Sí, hola, Johan, buenos días. Gracias. En primer lugar, me gustaría saber por tu parte cuáles son los problemas que crees que tiene el Elche para estar ahora mismo tan abajo en primera división. Es evidente que es un recién ascendido. Y me gustaría saber desde tu punto de vista si ves plantilla como para salir de esta situación. Y para el director deportivo Nico Rodríguez me gustaría saber cuál es su opinión como responsable del área deportiva de que para poder salir de esta situación el entrenador del Elche solicite hasta seis fichajes. ¿Qué le parece esto de cara a la planificación que se hizo en verano? Catorce fichajes y ahora el entrenador pidiendo seis para poder salvarse. Gracias. Bueno, soy un hombre bastante positivo y creo que todos los equipos, las personas, las actividades que se hacen, todo tiene sus puntos buenos, sus puntos no tan buenos. Pero yo en el Elche me he fijado en todo lo positivo que tiene y en lo que el proyecto ambicioso en el cual está. Y eso me ha incitado a tomar la decisión de venir acá y de que yo le dé el sí a mi agente para que pueda elaborar igual con el Elche para que se logre mi llegada acá. Y creo que lo que yo vengo a hacer al equipo es aportar, como lo dije anteriormente, es claro que hay cosas por corregir, pero eso ya el profe se encargará de implementarlo en el equipo para que cosas que no se vienen haciendo bien se mejoren y lo que se hace bien se sigue aplicando. Respecto al rendimiento del equipo, no lo veo para nada mal. No voy a venir a un equipo que no lo vea con hambre, ni con brillos, ni con objetivos. Entonces eso de venir al Elche fue decisión mía y lo he compartido con mi representante. Y veo a la gente con actitud y con ganas de mantenerse en la categoría y eso hace que yo me sienta con el mismo compromiso que tienen mis compañeros. Buenos días. Estamos todos de acuerdo que todo lo que sea mejorar y dar un salto de calidad en la plantilla, bienvenido sea. Para eso se está trabajando, para eso tenemos un mercado ahora abierto y no hay, bueno, desde cualquier organismo, desde cualquier parcela del club, bueno, el objetivo es uno, ser cada día mejores. Con lo que todos estamos de acuerdo que si viene algo y nos mejora, encantadísimos. Pero Nico, que se hayan hecho 14 fichajes en verano y que ahora se pidan otros 6, ¿qué mensaje traslada como director deportivo? O sea, quiero decir, se ha tenido que fallar mucho, ¿no? Para que el entrenador venga ahora para pedir prácticamente medio equipo nuevo. Hola, Johan, buenos días y bienvenido. Buenos días. No sé cómo, hablas de la adaptación física, ¿no? Que evidentemente es muy importante, pero ¿y la adaptación psicológica, la adaptación mental? Porque tú vienes de pelear con un equipo en la zona alta de la Serie A, además jugando Champions, ahora te vas a encontrar en un equipo que está asumido en pelear por otro objetivo totalmente distinto, como es evitar el descenso. ¿Se puede notar eso, sobre todo a la hora de competir? ¿Cómo lo vas a asimilar y sobre todo, cómo lo vas a reciclar para intentar, pues, hacerlo igual como lo estabas haciendo en Italia, hacerlo en España? Gracias. Bueno, a nivel profesional, eso también es un punto súper importante. Ya con la experiencia que tengo a nivel de mi profesión, pues, en esa parte de ir a un equipo que esté jugando una cosa y pasar a otra, no tengo ningún problema con eso. Como dije anteriormente, mi adaptación física ya la tengo, al nivel de liga la conozco. Es el objetivo por el cual se está compitiendo y el cambio para mí no significa o no me preocupa porque ya estoy adaptado. Sé por qué vine acá en el transcurso de que se diera en mi incorporación acá. Lo asimilé, lo trabajé y desde que he llegado al club, pues, sé a qué vine. Ya Atalanta es un cuento atrás, dando las gracias claramente de todo lo que hice allá, del trato recibido y de lo que aprendí. Pero ya estoy en el Elche y creo que el respeto al equipo, admiro el trabajo que ha hecho también y, pues, vengo con ganas de demostrar el por qué se me ha fichado. Ahora, ¿me escucháis? Buenos días, Johan. Bienvenido. ¿Qué es lo que me ha hasta sorprendido a tu llegada a Elche? Y luego la otra pregunta, ¿cómo ves a tu competencia, Sánchez Miño, en el lateral izquierdo? Y luego otra para Nico Rodríguez. Salido de lo que preguntaba Monserrat Hernández, que el entrenador del Elche pide seis fichajes, ¿cómo deja esa planificación deportiva en el mercado de verano? Donde finalmente se ficharon a 14 y ahora el entrenador pide seis más. Gracias. Hola, Cristian. Bueno, como lo dije anteriormente, estoy muy contento con el recibimiento que me han dado por el trato desde el primer momento. Han estado muy atentos a mi llegada, a mi adaptación, a los detalles que siempre hay cuando se llega a un club, en el tema del viaje, estadía, etcétera. Entonces, muy agradecido con eso también, Nico. Y respecto al jugador que está en mi posición, es profesional también, compite, por algo está aquí. Yo vengo a aportar mi fútbol. El profe, pues, ya decide quién puede hacer lo mejor en esa posición. También depende del rival. Entonces, creo que acá, en un deporte en el cual es en conjunto, los compañeros que estemos dentro de la plantilla, todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para beneficio siempre del equipo, independientemente de que juegue uno o el otro. Si le toca jugar a él, lo apoyaré y creo que él lo hará si compito yo. Entonces, creo que si todos estamos con el objetivo claro de que el equipo logre lo que tiene en mente, creo que incluso aprenderé él, él aprenderá de mí y seré un apoyo para él, para que él crezca. Creo que la competencia hace que el jugador también madure en todos los aspectos. Entonces, espero sea así. Buenos días, Cristian. Dentro de la idea de ser cada día mejores, lo que cada vez pasa cuando se abre una ventana de verano, cualquier perfil, cualquier jugador que nos vaya a dar competencia, que nos haga mejorar, estaremos encantados. Por eso, una vez más, el abanico que tenemos preparado es eso, ser mejores, que nos aumente la competencia y que nos ayude a, como no puede ser de otra manera, conseguir el objetivo que es la salvación. Hola, muy buenas, Johan. Hola, buen día. Primero preguntarte qué conocías de Jorge Almirón, entrenador con trayectoria en Sudamérica y además entrenó en, si no me equivoco, en tu país, en Colombia. Luego también preguntarte, a lo largo de tu carrera creo que has jugado más como extremo o como carrilero en línea de tres centrales y dos carrileros. Y aquí vienes en principio para jugar como lateral izquierdo, posición que ya desempeñaste la temporada pasada en Girona. ¿Cómo crees que te vas a adaptar, sobre todo en el aspecto defensivo? Y luego también preguntarte si ha habido en el vestuario algún comentario o broma respecto al ascenso en Girona, la temporada pasada, donde tú eras jugador del conjunto catalán. Bien, respecto a lo que conozco del profe, como dije anteriormente, estamos en el mundo del fútbol, entonces todo se conoce, la persona que está dentro del fútbol se va a conocer y claro que he visto trabajar al profe, hizo un gran trabajo en Colombia, los jugadores han aprendido muchísimo de él, me he informado sobre él porque personalmente no lo conocía, entonces me he informado para venir y hacer el trabajo que él quiere y aportar lo que yo a nivel de talento y como persona puedo dar respecto a mi adaptación de si llego de lateral o extremo o carrilero. Gracias a Dios, pues, con lo que llevo jugando, puedo jugar en esas tres posiciones sin ningún inconveniente. En la selección juego en línea de cuatro, he jugado muchas veces en España en línea de cinco, en Atalanta he jugado en línea de cinco. antes de enfrentarme con el Elche en playoff, jugamos en línea de cuatro, entonces sé jugar muy bien en todo lo que es la banda izquierda y respeto al comentario que de pronto dices tú que haya existido en el vestuario a mi llegada por haber jugado a la final del playoff. Es obvio porque es algo de que si no se siente, es porque no se ama la profesión, es claro de que sentí mucho cuando el Elche ha logrado el objetivo y felicitarlos por eso y el fútbol ha dado de que yo esté ahora con ellos. Pero no ha sido, no se ha comentado en absoluto nada negativo ni algo como quien dice señalando de que les ganamos y eso, al final se compite. Decir también de que con eso, ese ascenso o lo que se estaba jugando ahí para el equipo, para la ciudad Girona y para mí, era algo súper importante y dentro de mi carrera claramente y pues ahora que estoy compitiendo para el Elche, qué mejor manera de sacarme de esa espina con hacer bien mi trabajo acá y valorar también el trabajo que hicieron ellos porque ellos también estaban en su derecho de competir y lo hicieron y han ganado. Entonces, respecto a ese partido hablo, ya ahora se está acá y agradezco mucho la confianza que han tenido de que hay un jugador que los ha enfrentado en el playoff y durante el torneo, ahora haga parte del equipo para poder lograr el objetivo. No, quería preguntar a Nico también. Sí, buenos días, Johan. Quería preguntarte unas cosas. Una de las mejores etapas, por lo menos como goleador, la tuviste en el Valladolid. Es ahí donde, de alguna manera, te diste a conocer. Esa piensas tú que fue uno de los mejores momentos futbolísticamente, por lo menos en España. Luego fuiste ya al Mundial y luego el Elche atraviesa por una situación crítica. Son 11 partidos sin ganar. Tú no jugaste mucho el año del descenso de Girona. Creo que tenías una lesión. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el Elche para poder salir de ahí? Esa es lo que le pasa a un equipo cuando está en zona de descenso. Y, como has dicho, tu aportación, como te preguntaba, Adrián, ¿va a ser más defensiva o ofensiva? Muchas gracias. Bueno, respecto a mi etapa goleadora en Valladolid, gracias a Dios, pues, pude hacer buena cantidad de goles allá, jugando como lateral, incluso hay veces como carrilero. Son etapas que se viven en el fútbol. Creo que mi mejor etapa es ahora. Me siento un jugador maduro, con buena toma de decisiones, con la manera de saber elegir. He acertado en venir al Elche. Ahora falta demostrarlo dentro del terreno de juego. Yo, mi trabajo acá en el Elche va a ser defensivo, ofensivo, y si el equipo en algún momento de partido tiene que defender siempre, lo haré sin ningún problema, como si también se presente el atacar. Lo importante creo que es ayudar al equipo justamente en el momento que lo necesite dentro del terreno de juego, que es todo el partido. y si ya viene lo que decías anteriormente, de que pueda aportar al nivel de gol o asistencia, bienvenido sea que vengo con ese objetivo de poder ayudar al equipo, primero teniendo una excelente actitud, que eso es innegociable, y luego el compromiso de contagiar a los compañeros y hacer yo bien mi trabajo. Y cerramos con Vicente, de directo MacIo. Adelante, Vicente. Vicente. Bueno, pues, si Vicente nos gusta, aquí finaliza esta presentación que yo como chica, luego miraremos imágenes tan sencillas como en fotos de... Vicente, ¿estás? Vicente, ¿te veo en el estado? Sí, ¿ahora se me escucha? Vale, Vicente, adelante. Cerramos contigo. Vale, sí, quería incidir un poco en lo que ha preguntado mi último compañero sobre cuál consideras que puede ser la clave para salir de estas posiciones de descenso. Sobre todo teniendo en cuenta los partidos tan relevantes que se presentan en las próximas dos o tres semanas. Hola, Vicente. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que la mentalidad y el sentirse un equipo de primera división es importante para saber qué es lo que se está jugando. Y respecto a los partidos que hayan, que sean más relevantes o no, creo que los tres primeros puntos como los que se juegan ahora o los de las últimas fechas son igual de importantes. simplemente que se van acortando cada vez más los partidos y puede que haya un poco más de presión al nivel medial, al nivel de la ciudad y de jugadores, pero es normal. Lo importante es que se mantenga la unión dentro del equipo, dentro de la ciudad, dentro de los directivos y que seamos una familia dentro y fuera del campo y bueno, creo que primordial hacer cada uno bien su trabajo en la disciplina que tenga que realizar dentro del terreno de juego. A partir de ahí, el ver realizar bien el trabajo del compañero hace que me contagie a hacer bien el mío y eso pues es un círculo de positivismo, de hacer bien el trabajo y no perder la fe, ¿no? Saber de que en este torneo o en esta liga hay que competir hasta el final. Ayer se presentó un resultado en la Supercopa que demuestra que hay que pelear hasta el último minuto e incluso teniendo el resultado adverso se puede ganar contra un excelente rival como es el Barcelona. Entonces, creo que todo eso nos enseña y más en la posición que está ahora el Elche de que cuando se llega a primera no es como quien dice ya me quedé, no hay que demostrar por qué se subió y creo que es el momento adecuado para ahora con inicio de año y demás de tener ese aire fresco de que el equipo se sienta con la confianza de hacer bien el trabajo. También pues aprovechar ya para agradecer a todos los hinchas que han tenido la oportunidad de escribirme por medio de las redes sociales en su apoyo a mi llegada acá a la ciudad del club. Muchísimas gracias. Agradecer también a mi familia que siempre está presente en todos los momentos. Agradecer también a Lorenzo Falvo y sus ayudantes que hacen un excelente trabajo que es mi equipo de trabajo valga la redundancia y agradecer nuevamente pues al club con todo lo que ha hecho como se ha aportado en todos los aspectos y bueno de mí pueden esperar muchísimo trabajo un jugador con hambre con brío y de que podemos trabajar pese a la circunstancia con mucha armonía y alegría.